En Tuluá se estaría socializando uno de los puntos del Código de Policía que entraría a regular el trabajo sexual, esto con el propósito de definir los sitios y horarios para ejercer esta actividad, tanto en mujeres como personas LGTBI. Según las autoridades de este municipio, se deben tomar medidas al respecto y concertar con esta población, considerada por la ley como vulnerable. Según lo establecido en el Código de Policía, las personas que se dedican al trabajo sexual no pueden ejercer esta actividad por fuera de los horarios y lugares establecidos. Es por esta razón que la Administración Municipal, para cumplir este requerimiento, definirá en los próximos días los sitios y horarios para estas mujeres y hombres que actualmente trabajan en calles, parques y zonas verdes de Tuluá. De acuerdo con este propósito y para hacerle seguimiento a este compromiso de interacción con las trabajadoras sexuales y la comunidad LGTBI, se conformó una mesa en la cual tendrá lugar las secretarías de Gobierno, Bienestar Social, Salud, la Personería y la Policía Nacional. Precisamente en una de estas reuniones, algunos integrantes de la comunidad LGTBI destacaron como positiva la restricción de motocicletas en la madrugada durante los fines de semana, pues gracias a esta medida han bajado notablemente las agresiones.